¿Qué es Carlos Rabascal? Carlos Rabascal nació en Guayaquil en 1960 en una familia de clase media. Mis padres, Julio Rabascal Moscoso y María Salazar Barragán. Los valores que me enseñaron mi padre y mi madre definitivamente han incidido en mi vida. En el compromiso con la familia, en el compromiso con mis hijos, estar atentos de Nani, estar atento de nuestros seis hijos, estar atento de nuestros tres nietos. Y me enseñaron algo que es fundamental, el valor del amor. El compromiso de querer extender la mano. Extender la mano en función de querer hacer algo por los demás. Mis padres me enseñaron el servicio a los demás. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando ahora. Los valores que me transmitieron mis padres se sustentaron en la honestidad, en la transparencia, en la sinceridad, en la amistad, el valor de la amistad y el valor por el compromiso por el país. Él pensaba y me decía, Carlos, si cada uno de forma individual se centra tan solo en su vida y no piensa en la comunidad, no piensa en el colectivo, no está pensando en el país. Y los países y las comunidades no salen adelante. Cuando tú le pones el rostro a la necesidad de nuestra gente, entonces entenderás la dimensión de la política. Yo creo que el Ecuador necesita menos discurso y más apretones de manos, más abrazos y más calidez.